Namasté. En el video anterior terminamos las posturas de pie y acordamos que una vez que nos sentamos debemos de permanecer con los pies de fuera del tapete y esto es para permitir la vinyasa. La vinyasa la voy a explicar después de las primeras tres posturas pero la vinyasa es básicamente que de donde estás haciendo cualquier postura de las que siguen nos levantamos, vamos atrás a chaturanga perro boca arriba, perro boca abajo y brincamos asentados y hacemos la siguiente postura o alternamos lado. Ahora bien, si fuéramos a hacer esto desde aquí lo que pasa es que al brincar hacia atrás tus pies van a caer fuera del tapete y no va a estar muy cómodo. Créeme que es menos incómodo tener los pies aquí para trabajar la postura que caer con los pies fuera del tapete. Hay tapetes extralargos que son específicamente para esta práctica no son para personas súper altas sino son para no andarse moviendo o para siempre estar dentro del tapete durante toda esta práctica. Ok, ahora bien ya nos sentamos la forma en la que yo enseño de cómo aprenderse qué sigue es que, bueno acabas de terminar las posturas de pie si lo hiciste muy arduamente estás bastante agotado, agotada en este momento entonces vienen buenas noticias porque las siguientes posturas te permiten 20 respiraciones sentados sin hacer nada son las posturas son Dandasana y tres Pashimottanasanas Pashimottanasana es irnos hacia el frente la diferencia entre las tres es donde tomas el pie una tomas tus deditos otra tomas los deditos por fuera y otra tomas los pies por arriba si esto es muy fácil para ti puedes tomar la muñeca no hay problema este pero bueno terminaste los guerreros y brincas al piso y te estaba explicando que yo la forma en la que enseño cómo recordar qué sigue es que pues viene como un break yo me refiero a un break no a que estás totalmente relajado haciendo casi casi Shavasana sino que pues no estás haciendo mucho esfuerzo en Pashimottanasana o en Dandasana son posturas sentado son posturas de enfriamiento y bueno Dandasana es la primera tienes tus pies fuera del tapete y lo importante y lo importante en Dandasana es sentir los isquiones y averiguar qué está ocurriendo con tu cuerpo es decir estás hacia adelante tu cabeza está inclinada estás hacia atrás te estás tratando de enderezar pero más chueco en fin qué está ocurriendo con el cuerpo para esto de los isquiones es muy importante porque si esto divide el cuerpo de la cadera siempre vas a mandar energía hacia afuera de los pies y de la cadera siempre vas a mandar energía hacia arriba por la columna entonces bueno haces esto ahora mandas energía hacia afuera por los pies activando los muslos muslos hacia el tapete inclusive los talones se levantan esto no es peligroso no te vas a morir ni se van a zafar tus piernas subes esternón y subes la parte de arriba de la cabeza como si fuera una maceta sueltas hombros los brazos no te sirven para esto esto es un error tratarte de subir con ellos para lo que te sirven es como para navegar exactamente donde es el centro y ayudarte a una vez que encuentras tu postura derecho irte un poquito hacia adelante con la tracción de las manos sin redondear la espalda eso es otra postura ¿vale? entonces no es necesario estirar los brazos y toma un poquito de tiempo averiguar esta postura bien como que uno al principio dice bueno ¿qué estoy haciendo? y es que en realidad es una postura muy fina pero también muy simple no hace mucho por ti en realidad esto es un break que te está preparando para la siguiente vamos a voltearnos de aquí para que lo veas en este momento sí voy a poner mis pies en el tapete pero es nada más para que tú lo veas entonces de Dandasana donde alineas perdón orejas con hombro y cadera sigue para Shimotanasanas te comenté que la primera es tomando tus deditos de los pies hay escuelas de yoga donde te dicen inhala exhala hacia el frente y esto está bien para ciertos propósitos pero ¿te acuerdas lo que dijimos de irnos hacia el frente y no despegar isquiones? bueno cuando haces eso es casi automático que se te van a despegar los isquiones y no quieres eso entonces quieres mantener isquiones en el piso y irte hacia el frente tomando primero los dedos gordos del pie si esto no es posible para ti o para tu alumno bueno hay niveles te puedes ir poco a poco trabajar de pie con la gravedad no es recomendable doblar las rodillas aquí para tomar los pies porque eso en realidad no hace tanto por ti entonces pues trata de mantener las piernas estiradas y eventualmente alcanzarás y podrás comenzar a jalar sin que esto esté comprometido inmediatamente esto tendrá una afectación estás comprimiendo tus órganos estómago hacia los pulmones va a tener una afectación tu respiración entonces es tu trabajo aquí nuevamente profundizar la respiración afectando la postura después de cinco respiraciones bueno tratamos de llevar la frente a las espinillas después de cinco respiraciones vas a liberar y es cambio esta es de las que más me gustan a mí la siguiente porque te permite enderezarte las piernas muy bien el chiste es tomar los pies por fuera pero bueno puedes utilizar tu dedo gordo para darle un enderezamiento enderezadita tus pies yo lo que le digo a los alumnos es piensa como si estuvieras parado en algo entonces tus pies no van a estar chuequitos van a estar bien derechitos bueno esto lo puedes hacer así muy bien espero se vea los pies así los enderezas y te permite enderezar toda tu pierna y si tú eres muy flexible bueno puedes rodear y tomar y tomar tu muñeca de cualquier forma y esto también te permite enderezar los pies vale y empiezas a trabajar otra vez homóplatos separación esternón lo mismo que en dandasana pero en pashimotanasana acuérdate con esta si puedes enderezar tus piernas y la última es como padahastasana con los pies arriba recuerda cinco respiraciones entre cada una y pues nada más liberas para exhalar vuelves a entrar dependiendo de cuál es la que elijas entonces combinado con dandasana y tres pashimotanasanas son 20 respiraciones sin vinyasa entonces en este punto de la práctica si ya estabas así como que en fuego por la activación de la energía en las piernas por la las series de pie las posturas de pie ahorita ya debiste de retomar tu compostura no estar fuera de respiraciones sino ya más calmado calmada sereno y es momento de introducir vinyasas no son las únicas vinyasas y vinyasa no significa nada más eso vinyasa es la conexión entre postura y postura sin embargo esto es un tipo saludo el sol rápido como de aquí en adelante todas las posturas son de este tipo estamos sentados vamos a hacer flexiones hacia el frente y vamos a respirar entonces todas las posturas de sentado son posturas de enfriamiento entonces por eso se introduce una vinyasa primero entre postura y postura y luego entre lado y lado también lado y lado y postura y postura lado y lado y postura y postura para mantener un calor un flujo el calor que construiste en la primera parte hay que mantenerlo entonces bueno en el siguiente video voy a cubrir las vinyasas para luego proseguir con todas las demás posturas sentadas ok namaste